Llegan buenas noticias sobre la vacunación de Pfizer contra el COVID-19. Estados Unidos anuncia que ya no necesitará mantenerse en condiciones de ultracongelación. Además, en las últimas horas, expertos recomendaron a autoridades norteamericanas autorizar la vacuna de Johnson & Johnson para uso de emergencia en el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aseguró que las vacunas de Pfizer ya no necesitarán almacenarse a temperaturas ultrafrías entre menos 80 y menos 60 grados centígrados. Hoy la Administración de Medicinas y Alimentos anunció que permitirá que los viales congelados sin diluir de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 se transporten y almacenen a las temperaturas convencionales que se encuentran comúnmente en los congeladores farmacéuticos durante un periodo de hasta dos semanas. Ahora, el almacenamiento y distribución ya no serán uno de los mayores obstáculos de esta vacuna, permitiendo que regiones menos desarrolladas ya no tengan problema en obtenerla. Entre tanto, un panel de expertos en vacunas recomendaron a la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos que apruebe la vacuna de Johnson & Johnson para uso de emergencia en el país. La recomendación se da después de que científicos de Johnson & Johnson presentaran datos que demuestran que la vacuna de una sola dosis tiene un 66% de efectividad en casos de enfermedad moderada y 85% en casos graves. Corea del Sur empezó su campaña de vacunación un año después de detectar el primer caso de COVID-19 en el país. Hemos realizado simulacros de transporte varias veces con organismos relacionados para entregar las vacunas de forma segura y sin problemas. Haremos todo lo posible para transportar las vacunas que son de interés público sin ningún problema. El gobierno prevé vacunar los próximos siete meses al 70% de su población, por lo que ha dado un parte de tranquilidad y animo a la población a vacunarse.